Vamos a empezar entonces hablando de Serrón y de su premier impuesto en el primer gabinete de Pedro Castillo Terrones con la sección política aquí en PBO Noticias. Política en PBO He hablado de minería, he hablado de cómo van modificándose ahora los términos de conversación, de diálogo, sobre todo con las empresas mineras y hemos hablado de las bambas y uno de los grandes problemas que están padeciendo las bambas hoy en poder de capitales de la República Popular China que como ustedes saben es el que patrocina a sus empresas, se lleva también parte de la torta en estas inversiones y por eso la República Popular China es una potencia. En el caso de las bambas, en el llamado corredor minero que va hasta el Cusco, había una paralización hace más de dos semanas. Bueno, el primer ministro Guido Bellido anunció con bombos y platillos que iba a llegar hasta esa zona para tratar de resolver o resolver el problema. El asunto es que se presentó, habló en su idioma, en quechua, en su lengua, la quechua, con alguna de las personas que estaban ahí generando esta paralización. Que dicho sea de paso, además, cuando se estableció el corredor minero, había como cerca de 12 comunidades. Ahora, según me cuentan, hay como 25, 30, nadie sabe de dónde han salido. Pero como todo el mundo quiere sacarle a la ubre de las bambas algún provecho, han llegado a movilizarse hasta la zona tratando de aducir que tienen una presencia comunitaria de hace siglos, de hace muchos años. Bueno, no es verdad. Sobre eso vamos a conversar después. El hecho es que Bellido llegó hasta Chumbivilcas montado a caballo y no rodeado de la seguridad formal de la Policía Nacional, sino de Rondero. Veamos la nota que preparó Combaters y que transmitió anoche en su edición a través de Willax TV. Luego de 11 días, los campesinos hicieron un alto en sus protestas. ¡Encuentro! ¡Ondigo! ¡Aplausos! Y es que el premier, Guido Bellido, llegó hasta la zona de Chumbivilcas, en Cusco, en un helicóptero de la Fuerza Aérea, para atender los pedidos de las comunidades campesinas que mantenían bloqueado el corredor minero impidiendo el libre tránsito de los vehículos de la empresa minera MMG Las Bambas. Yo estoy viniendo acá a solucionar y vamos a empezar a solucionar. Desde ayer, Bellido ya anunciaba en su cuenta de Twitter que hoy viajaría a esta región para intentar resolver el conflicto minero. Incluso, hasta cambió la foto que tenía de Serrón y Lenin en su perfil, por una más seria y formal. Tras arribar a Cusco, Bellido se dirigió a la provincia de Chumbivilcas, montando a caballo y resguardado por los ronderos, al mismo estilo de la vieja serie, el gran chaparral. Luego de mantener una reunión de más de dos horas, en donde también participaron las congresistas Cati Ugarte, de Perú Libre, y Ruth Luque, de Juntos por el Perú, Bellido dijo, como era de esperarse, que sus paisanos aceptaron el plazo de 60 días que propuso para solucionar el conflicto en la zona. ¿Cuánto tiempo se podría atender las demandas de nuestros hermanos de Chumbivilcas, señor Premier? Hemos previsto que en 60 días vamos a poder abordar cada uno de los puntos. Ajá, correctamente. El Premier prometió resolver el conflicto todavía en dos meses y aseguró que trabajará directamente con el pueblo y por sus beneficios. Las protestas de estas comunidades se enfocan en solicitar ser proveedoras de la minería, a cambio de prestar sus terrenos ubicados en el corredor vial, para que la empresa minera pueda trasladar sin problemas los minerales. Otro pedido de los campesinos es derogar la norma del Ministerio de Transporte y Comunicaciones que declara los caminos de las comunidades como vías nacionales de la región Cusco. Hay que ver los temas conexas, que son temas de educación, de salud, proyectos para toda la influencia del corredor minero y no solo focalizarlo. Las soluciones focalizadas no son soluciones. A ellos se les suma el problema de la contaminación ambiental. Según ellos, el polvo y el ruido que producen los camiones de la minera Las Bambas perjudica la salud de la población. Esto fue lo que hizo el flamante Premier en su visita a Cusco. Se paseó por helicóptero y con caballo, para finalmente no resolver nada. Por el contrario, pidió más tiempo para, según él, encontrar una solución al problema. Entonces, pura finta, dice este reportaje emitido por Combaters anoche y transmitido por la señal de Willax TV. Pura finta porque en realidad no se ha solucionado el fondo del problema. Se ha levantado la paralización por 60 días mientras se colocan mesas de trabajo con el propósito de reunir al Estado, a la empresa, a los comuneros y sentarlos a trabajar, a conversar, a dialogar y a arribar, por supuesto, a algún acuerdo. El tema es que usted tiene que articular la reunión del profesor Pedro Castillo, todavía, ojo, no proclamado presidente de la República, con el señor embajador de la República Popular China en el Perú. Esta aparatosa visita que hizo de más o menos una hora. No se pensaba que iba a demorar menos, pero se quedó un buen rato. El profesor Castillo, en la que, sobre todo, los miembros del Partido Perú Libre, la candidatura de Pedro Castillo, querían demostrar que había una aproximación y un acercamiento para garantizar la llegada de mayores lotes de las dosis de Sinopharm, de la vacuna de Sinopharm. Pero todos tenemos entendido que el señor embajador le dijo, un momentito, a ver, profesor, nos quedamos no solamente conversando de las vacunas, sino de algo más importante, las inversiones chinas en el Perú. Y las inversiones chinas están representadas mayoritariamente por las Bambas, por Chinalco, por una serie de empresas mineras. ¿Qué es esto, señor Castillo, de que usted quiere nacionalizar, entre comillas, los recursos naturales, que va a expropiar probablemente alguna de las empresas mineras? No, el primer discurso, el discurso primario. ¿Usted se me pone al orden o qué cosa pasa? Entonces, inmediatamente, segundo capítulo, asume el señor Merino, el Ministerio de Energía y Minas, y como hemos pasado, nosotros quizás podamos repetir, Chauni, para ilustración de nuestros televidentes y también de nuestros oyentes, este Twitter en la que figura, de que es de la revista, le pertenece a la revista Energy Más. No, ese de Guido Bellido, no. Yo lo que quiero es, en la que están los empresarios mineros, con el ministro, el ministro de Energía y Minas Merino. Bueno, el ministro Merino, así como el ministro de Trabajo, uno de sus primeros actos ha sido firmar el reconocimiento de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, el FENATE, que es lo que representa a Pedro Castillo. La primera acción, al parecer, del señor ministro Merino, ha sido recibir en su despacho a los ejecutivos de las Bambas, de Chinalco y de CNPC, es decir, SNPC, las principales empresas mineras chinas en el Perú. Ahí está la foto. Ahí están todos con sus mascarillas, los representantes de las empresas chinas, todos muy contentos y tranquilos. Tercer acto, Guido Bellido, viajando y haciendo esta finta, como bien dice el reportaje de Combaters, hacia Chumbi Vilcas, conversando en su lengua nativa, en el quechua, según la congresista de izquierda, Ruth Luque, que acompañó al señor Bellido, señalaba que ahí están las ventajas de la interculturalidad, el hecho de tener un primer ministro quechua hablante, que él sí va a poder entenderse en el futuro con todos los compatriotas que tienen esta lengua nativa, materna, y que por lo tanto eso ha sido un gran avance. ¡Qué felicidad! El señor Bellido lo único que ha hecho es levantar la paralización y patearla por 60 días más mientras se ponen de acuerdo. Y de acuerdo en qué, una de las protestas, como hemos visto, ha sido cambiar la intangibilidad de vía nacional de ese corredor minero para que se pueda alterar su denominación y de tal manera que ellos tengan más predominancia en la administración de esa parte del corredor. Es decir, ya no es una administración central como vía nacional, sino una administración particular local. Aquí hay siempre juegos de intereses. Esto no es los buenos contra los malos, los pobres contra los ricos. Son intereses, además, que son a veces fomentados la gran mayoría de veces, por no decir casi todas, por intermediarios. Acuérdense del entejero Pepe Julio Gutiérrez, aquel que pedía coimas, ¿no es cierto?, representando a Tía María, que no tenía nada que ver con el tema de Tía María Intermediata. Los hermanos Chávez, que fueron detenidos justamente en el tema de las bambas, ¿no? Unos hermanitos, pero así muy ágiles, que, por supuesto, van y viajan a la zona. Son limeños, todos viven en Miraflores, San Isidro, ¿no? Ganan mucho dinero, van, agitan a la población, toman su representación y dicen, no se preocupen, nosotros resuelven. Y ellos son los que planifican políticamente toda esta algaraz. La intermediación política en el diálogo entre las empresas y las comunidades es lo que está impidiendo a veces los acuerdos y aumentando la conflictividad social. Así es la verdad, Monda y Lironda. A ver que me demuestren una cosa contraria, porque esto no se dice porque tengo lengua, se dice porque es una realidad. Entonces, el señor Bellido concurre y trata de dar la apariencia en este tercer acto. Primer acto, presidente Castillo, no proclamado, reunido con el embajador de la República Popular China. Segundo acto, el ministro Iván Merino, flamante titular de Energía y Minas, reuniéndose de inmediato, al toque, con los representantes de las empresas chinas mineras en el Perú. Tercer acto, Bellido, viajando al corredor, hablando en Quechua y diciendo, he solucionado el problema, se ha levantado la paralización. Por 60 días no se ha solucionado el problema, se ha levantado la paralización. A ver el cuarto acto, yo quiero ver si le dan un sopapo a las bambas, él dice, bambas miserables, bambas desgraciados, bambas... No, porque las bambas ahora son, repito, propiedad de China, de la República Popular China. Métase con China, presidente. Y siga vendiendo la demagogia que también Pedro Franque vendía. Te recuperarás la soberanía de la administración de nuestros recursos naturales, entre esos los recursos mineros. Yo creo que está claro, Quique, lo he explicado bien, si tú lo entiendes, ya lo entiende el Perú. Por eso yo recurro a ti siempre como, tú eres Sabelón 2. Entonces, como Sabelón 2, tienes que decirme siempre, no, César, sabes que no está clara tu explicación. Tú dímelo nomás con confianza, porque es necesario siempre que nuestros compatriotas, los que nos escuchan, entiendan estas cosas. Las entiendan. Yo cuento una última anécdota. Buenaventura. Todo el mundo le tira piedras, pues, al grupo Benavides, Roque Benavides, miserable, basura, explotador, ¿no es cierto? Como dueño de una de las grandes empresas, dueño de Llanacocha me tira, porque Llanacocha de Buenaventura tiene el 45%, Neumon es la empresa que manda. Pero cuando cumplieron 60 años, yo tuve oportunidad con un grupo de colegas de viajar a Nueva York, cuando justamente Roque Benavides exponía ante la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿no es cierto? Los alcances y los avances que había tenido Buenaventura, porque Buenaventura es una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, y para llegar a la Bolsa de Valores de Nueva York, por favor, hay que ser uno de los grandes, ¿no? Entonces, la primera sorpresa es saber algo que, miren, al año 2015, yo ni sabía, Buenaventura, bajo el control de la familia Benavides, solamente es el 25%. Todo el mundo dice, los dueños de Buenaventura, Roque Benavides, sus hermanos, mentira. Ellos tienen el 25, 26%. Segundo tema, en la Bolsa de Valores, el Banco de Tokio, bancos alemán, los verdaderos dueños, los que también cortan el pastel, ¿no es cierto? Capitales múltiples de todas partes. ¿Qué hacía el señor Benavides? Es ponerle a ellos y lograr, lo que llaman en inglés, el agrimen, ¿no? O sea, la aceptación del proyecto, o sea, no solamente aprobar el balance de la empresa, sino también las proyecciones y acciones que van a tomar. De tal manera que, hoy por hoy, con la tecnología, con la modernidad, los capitales son múltiples. Todo el mundo dice, Sencosud, los chilenos aprovecharon, ahora, por ejemplo, de todos los retail peruanos, ¿no? Sencosud, ¿cómo le podemos entregar a los chilenos? Entonces, se juega con lo que Joseph Goebbels, el gran propagandista nazi, ¿no es cierto? Justamente decía, ¿no? Hay un sustrato nacionalista que siempre hay que explotarlo a través de la propaganda. Los chilenos nos invaden, los chilenos vienen, mentiras, Sencosud, lo único que tiene es el expertise, sus ejecutivos, que aprendieron a administrar buenos retail, buenas tiendas por departamento. En Chile, pues, nos llevan ventaja en eso, ¿qué vamos a hacer? O sea, tenemos que cegarnos y decir, no, un peruano puede ser, claro que hay peruanos que son buenos y se han preparado en el exterior y también son gestores, ¿cómo no? De muchos retails en el Perú, no me quería referir a eso, sino a cómo se vendió en su momento, y yo lo recuerdo perfectamente, cuando el grupo WOM, por ejemplo, trasladó a Sencosud el manejo de todas sus tiendas, de las tiendas WOM, que mantienen su mismo nombre, etcétera, etcétera. De tal forma que no hablemos tonterías, ¿no? Que no se hablen sandeces. Acá ya no existe un país, un solo capital, un solo dueño. Hay, por supuesto, el imperio de ciertas personas, de ciertos grupos, sobre el manejo de ciertas empresas. Lo ideal sería, como lo que yo observé, en el caso de Buenaventura, que habían como 90 representantes de un montón, de todas partes del mundo, y donde uno solo podía decirle al señor Roque Benavides, oiga Benavides, yo no estoy de acuerdo con usted. A mí me parece que esto no está bien, mis estudios, según, ¿no es cierto?, la empresa que represento, y que está como accionista de Buenaventura, en la Bolsa de Valores de Nueva York, objeta, ¿no es cierto?, con todo derecho. Así funciona ahora el mundo. Queremos aislarnos, queremos retrotraernos al siglo XVII, XVIII, con esta narrativa, narrativa, la frase famosa de los, de los caviares, la narrativa de que no podemos ser un país dependiente del capital externo, y que tenemos que recuperar la soberanía en el manejo de nuestros recursos. Así estamos, querido Quique. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos, y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. ¡Odio! Pero para elegir tu lote. Facilote. Odio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario. Vídeo.